Oh cruz, te adoramos, oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Oh cruz, te adoramos, oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Oh cruz, el más noble de todos los árboles. Ningún bosque ha producido jamás otro igual. En hojas, en flores, en frutos sin mar. Oh cruz, te adoramos, oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Ensalcemos la gloria del triunfo en la lucha. Y cantemos la victoria de Cristo el Señor. Al mundo lo salva con muerte de cruz. Oh cruz, te adoramos, oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. De un árbol nos vino la muerte a los hombres. De un árbol viene al mundo su salvación. La muerte es vencida por Cristo en la cruz. Oh cruz, te adoramos, oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. De un árbol nos venden. De un árbol nos venden. De un árbol nos venden.